Te quiero mucho, pa. Este fue el mensaje que le escribió la profesora Laura Méndez a su padre, don Rodrigo, desde una cama en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, mientras luchaba por vivir debido al COVID-19. Laura falleció a los 38 años de edad. Era profesora de informática y trabajaba como auxiliar en la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional San Isidro. Era madre de tres, una joven de 14 años, un niño de 4 años y la bebé, a la cual dio a luz mientras estaba internada. No mucho, no mucho. Me dijo que me quería mucho. ¿Por mensaje, por llamada? ¿Cómo se lo dijo? No, no, no. Un mensaje escrito. Fue lo último, como el día 2 o algo así. ¿Y usted lo tiene ahí guardado, como recuerda? Creo que lo tengo ahí. Sí. Me dice, te quiero mucho, pa. Y eso fue todo lo último que me escribió. Todo sucedió muy rápido. Su hija estaba embarazada y de un pronto a otro se comenzó a sentir mal. Se le bajó el oxígeno muy rápido. Estuvo estable y tuvieron que hacerle una cesárea, pero su estado de salud empeoró. Creo que en términos de cinco días sucedió lo que pasó. En realidad, un día por la tarde, no preciso el día exactamente, como un 2 o un 3 de este mes, de mayo, y hablé por la tarde con ella y me dice, papi, viera que tengo como una alergia o algo así. Me dice, no sé. Me dice, pasado mañana tengo cita con el médico, me dice. Por lo de la bebita, ¿verdad? Le digo, ah, está bien, mi amor, pero no parecía que fuera para tanto. Y al día siguiente, mi otra hija me avisó que le habían llamado, que la habían llevado asfixiándose al hospital. Este, bueno. Lo cierto del caso es que le pusieron oxígeno y todo. Y como dos días estuvo estable, hablé con ella, mensajé con ella. Y todo iba normal. Una vez que le practicaron la cesárea, parece que se complicó ahí. Entonces ya no pude mensajear más con ella. Como al tercer día ya la durmieron, no había comunicación con ella en realidad. A partir de ahí ya empezó lo que sucedió, ¿verdad? Como al quinto día, a eso de las cinco de la tarde, hablé con la doctora González y me dijo que estaba muy malita. Y me quedé preocupado. Y a eso de las ocho cincuenta de la noche de ese mismo día, llamaron a mi hija, Hazel, que había fallecido. Define a su hija con muchas ganas de vivir y de sacar adelante a sus hijos. La fortaleza de Dios en estos momentos es lo más importante, pues también su madre, unos días antes de la muerte de su hija, falleció por este virus. Tanto mi madre como mi hija fue algo difícil porque uno quisiera estar ahí cerca, abrazarlos. En una muerte normal, digamos en una enfermedad normal, usted puede estar y hablar con ellos ahí un ratito y escuchar lo último que tenga que decirle a uno, decirles uno los amo o algo así. En estos casos es diferente, es diferente. Una vez que cayeron al hospital, ya no se ven, no podemos verlos más. Inclusive cuando los reemos al cementerio, vienen de la carroza, pum, al cementerio inmediatamente. No hay derecho a verlos, no hay derecho a decirles, te quiero, un adiós, no. Con el pasar de los días, el dolor sigue y le gustaría decirle nuevamente todo lo que la amaba. Él amaba mucho. Pero ese amor va a perdurar para toda la vida. De todo. Sí, de hecho, de hecho, así será, así será. El dolor es grande, don Rodrigo. Sí, sí, es fuerte, es fuerte, cuesta mucho asimilarlo. El día del funeral estuve muy tranquilo, digamos, mucha fortaleza y todo, pero ya con el pasar de los días, uno lo extrae, ya como que se acrecienta un poco el sentimiento, entonces es más difícil de saber que no está y todo. Pero, en fin, estos son lagunas, digamos, que sufre uno ahí, sentimentales, sí. Pero ahí con el pasar de los días, uno se va fortaleciendo con ayuda de Dios, sí, 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 la verdad que, bueno, yo me sentí muy, muy satisfecho de ver que de verdad la gente le demostró que la quería también, porque ella era una persona muy sociable, ella era una persona muy sociable y todo. Por ello hace un llamado a la población a cuidarse, porque perder a un familiar por este virus no se lo desea a nadie. Hasta que no enterremos nuestros propios muertos, no nos vamos a dar cuenta de la magnitud de este virus que tenemos acá. Es letal, es letal, una vez que uno caiga al hospital, contagiado, salvo, no sé, es muy poca la gente que puede contar el cuento, verdad, de que superó el virus, pero en realidad sí, instar a la gente, a las autoridades y todo, que mantengamos el orden al respecto y cuidarnos de verdad, a seguirnos cuidando. Don Rodrigo espera apoyar a sus nietos y darles todo el amor que necesitan.